Bueno, la verdad que es un programa Red en Juego, Tenis en tu Barrio. Acá estamos en San Juan, en el Club Banco Hispano, donde juntamos a los seis barrios acá de San Juan que participan del programa Red en Juego. La verdad que nos tocó un día espectacular. Los chicos de los seis barrios diferentes vienen a compartir una linda mañana y jugar con chicos de otro barrio para intercambiar pelotas, puntos y a divertirse. La verdad que es un programa que me llena el corazón, está muy bueno. Podéis llevar este hermoso deporte a un montón de barrios humildes. En este caso en San Juan, también estamos en Misiones, en Morón, 3 de Febrero, San Nicolás, Granado Tuerto, Rosario. La verdad que crecimos un montón y en 26 barrios estamos dando tenis para que los chicos puedan practicar este hermoso deporte.